Que como le va a tener tanto odio a un hermano, que un hermano que era el que le daba los consejos de todo Que de hecho le he dado consejos hasta de como cante, nunca me he hecho caso de que siempre grita, siempre grita, no Cuando deje de gritar y cante las canciones más bajitas, a la gente le va a gustar Pero no ha entendido, yo siempre le daba esos consejos, yo le daba consejos, hasta me decía como ves Y le decía quítale ese verso, ponle ese verso a esa canción, y así Era con el que más hablaba, mis hermanos no le hacían caso Y lo digo aquí públicamente, y yo otra cosa digo, ustedes saben, yo hice en vivo ayer y anterior Yo no he hablado mal de Juan, yo solamente dije que Juan ya andaba incómodo Que Juan ya tenía acá toda su ropa con su novia, y que Juan le faltó poquito para venirse conmigo Pero le chismearon a él, y fue cuando le ofreció hacerle una página y el carro del año Y que una casa y no sé qué, y Juan se fue a ver si cumplía, y hasta la fecha pues no cumplió Y no sé por qué Juan sigue allá, y eso de que dice ayer, que dicen en vivo ayer No, yo no ocupo a Juan, y que si se va no pasa nada, eso yo siento feo para Juan Yo siento feo, porque Juan es mi hermano, y Juan tiene talento A mí cómo me van a decir, aquí tengo a Freddy Tomás por tenerlo, pero no lo ocupo Pues si no me ocupo, busco chamba en otro lado, ¿verdad? Onde sí me ocupen, busco trabajo en otro lado donde sí me ocupen ¿Para qué te desgastas dándoles explicaciones? Si ese pendejo no entiende, tú le dabas consejos y le vale madres O sea, no te estreses, ese cabrón nunca va a cambiar Lo que le interesa es monetizar Así te lleve a ti entre las patas, a tu mamá, a Juan, a quien sea El chiste es hablar mierda para monetizar, y tú lo sabes Y tus hermanos siguen ahí, porque la verdad tienen muy poca dignidad Y son muy huevones Pero tú, tú muy bien, sigue le echando ganas Pero que no te afecte las mamadas de ese pendejo Porque ese cabrón jamás va a cambiar